Con escombros en las calles, neumáticos incendiados y varias consignas, estudiantes del Liceo Eugenio María de Hostos, del municipio que lleva el mismo nombre, protestaron hoy reclamando que el plantel educativo sea intervenido debido al nivel de deterioro y filtraciones que presenta. Nosotros como estudiantes ya estamos cansados, estamos hartos de que el ministro hable y no nos haga nada, el ministro vino a nuestro centro y no hizo nada, estamos cansados y esto es el resultado del ministro, lo que usted está haciendo, que nos está dando a nosotros en peligro. Le exigen al ministro de Educación Andrés Navarro, ofrezca una solución a la problemática que afecta la seguridad de las y los alumnos del Liceo. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.